¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me acerco? Será amigos Hay gente ¡Vámonos! ¡Amigo mío! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Te disparó! ¡Te disparó! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí no? ¡Ah! 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 ¿Este es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es nuestro amigo! ¡Wey! ¡Ah! ¡Caustic! ¡No! ¡Caustic! ¡Ah! ¡Es que ahí tiene lleno de trampas, güey! ¡Ah! ¡Las está quitando! ¡Las está quitando! ¡Las está quitando! ¡Las está quitando! ¡Nada! ¡Oh! ¡No! ¡Te dio sin querer! ¡Pero ven! ¡Ven! 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 ¡Es que te pusiste hijos de frente! ¡Abra eres ya! ¡Abra eres! Uy, casi le da Pero me puse del frente Ahí está Creo que le podemos caer, eh Ah, es que son cuatro squads ¿Dónde están los otros, güey? Vamos despacio Fuck Ay, no Casi le daba al compañero, güey No Casi muero No, no, no Ah, aquí está, aquí está Lo eliminé, güey ¿Dónde está? Ese es nuestro caustic, ¿no? ¡No! ¡Sí, güey! No, caustic No 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 jjjjjj jjja jjjjjjjjaj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj